Con más de 10 millones de desplazados y miles de civiles muertos, Ucrania cumple un mes desde la invasión rusa con una situación desigual. Una relativa normalidad se asienta en ciudades occidentales como Leópolis, mientras Mariupol, en el sureste, soporta un duro asedio y en Kiev, la capital, resiste pese a la cercanía de tropas rusas. El continuo trajín de gente en la estación de tren de Leópolis, ciudad que se ha convertido en la retaguarda y refugio de miles de ucranianos, y que para muchos es solo una escala antes de cruzar la frontera por Bolonia, por la cual ya han salido unos 3,5 millones de ucranianos en un mes, mientras que unas 200.000 personas permanecen evacuadas en colegios, polideportivos y otros edificios públicos de la ciudad. Los combates directos se centran en la mitad este del país y en las últimas horas el ejército ucraniano ha detectado un incremento en las operaciones militares rusas en Kiev, Chernigov y Kharkov, que son ahora los principales objetivos, según un portavoz militar, junto a la estratégica Odessa en el sur. Con motivo del primer mes de enfrentamientos bélicos, el presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, pidió al mundo que se levante contra la guerra en respaldo a Ucrania, la paz y la libertad, y llamó a la unidad de toda Europa, en un videomensaje desde las calles de Kiev con su habitual chándal verde olivo. Mientras tanto, en la costa del mar de Sov, las tropas rusas mantienen un cerco sobre Mariupol, donde se calcula que unas 100.000 personas permanecen sitiadas, encerradas en refugios ante los continuos bombardeos, y su alcalde estima las víctimas mortales en más de 3.000 civiles, un desastre humanitario de proporciones todavía desconocidas.